¡Acá estamos! Haciendo un video del Fuente Apache ¡Ay, ay, ay! ¡Mirá un poquito para salir del video! ¡Ey! ¡No te hagas la linda! ¡Esa! ¡Esta es la que no se puede reír casi! ¡Mirá! ¡Toma una cerveza en Teneré para marear el grupo! ¡Y acá tenemos al otro poderoso! ¡Este es el asador de primera! ¡Mirá! ¡Yo no me quiero ni firmar porque si usted me acaba de pasar vergüenza usted! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Yo le sirvo porque me obliga a estar pidiendo que haga la firmación! ¡Eso no me gusta! ¡A mí me gusta el deporte! ¡Nada más! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja!